Hey, 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 chipolars, entonces estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Roblox y hoy les traigo pues, eh, eh, ¿cómo es que se llama este juego? Falgis, pero en Roblox, obviamente esto no es Falgis, pero, o sea, podría ser, entonces, eh, esperemos aquí ver la parte de aquí a un minuto, vamos a ver, a ver, es la fungura, es que borre, está en el, ah, ya está, me apetece, me murió, a ver, el pelotocino va ganando, el pelotocino está excelente ahí, y no me carga las cosas, solo me carga el círculo ese, o es verdad, solo es el círculo, no sé si es solo el círculo, ok, porque no me carga, y esto no es por clasificación, sino por, eh, ¿por qué? es por, eh, no, como era, como era, por puntos, no hay, no hay ganando puntos ahí para ser el primero, a ver, así, tan, a ver, vamos a ver, a ver, no sé quién ganó, a ver, vamos a ver, ojalá nos traiga copyright la música, eh, no sé si acá resistir en esa parte, o es ir cayendo a poquitos, ah, ok, ya entendí cuál es este, vamos a ver quién gana, ah, 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 no, por qué hice eso, por qué hice eso, me preguntas por qué hice eso, por qué hice eso, por qué hice eso, Entonces, si quieren saber sobre nuestro clan, vayan a esa cuenta de Instagram, vayan a seguirla que ahí mostraremos las miniaturas de los videos del clan, mostraremos todo sobre el clan, bueno, y también, y si tú te quieres unir a nuestro clan, espérate hasta el directo que vamos a hacer esta semanita. Ahora, vamos a hacer un directo de las clasificatorias ya, vamos a hacer ya el directo de clasificatorias para que ustedes se puedan unir al clan, no importa si eres mal o no importa si eres bueno o gano, no importa, lo único que importa es que juegues Fortnite. Y las recomendaciones son, respetar a todos los usuarios y también tienes que tener Discord y jugar Fortnite. Discord para qué es, porque ahí es donde estaremos dando anuncios, estaremos dando recomendaciones para ustedes chicos, para los que se unan al clan. Entonces chicos, ya saben que si quieren saber sobre eso, vayan al Instagram o esperen al directo que les hablaremos todo sobre el clan, bueno chicos, entonces, eh... Pues yo no sé de qué quieren, yo soy un mutuavio, porque es la primera vez que estoy jugando, no sé cómo fue eso. Ah, tengo que ser nivel 4 y yo soy un mutuavio, a ver soy... A ver soy... Vea pues, a ver cuál es este... No sé cuál es este chicos... ¿Cuál es este? Eh, no entiendo... Ah, ya entendí... A ver... No... A la primera, perdí... Otra vez... Otra vez... Y me llevo, me llevo, me llevo, me llevo... Y me llevo otra vez... Vámonos... Ay, qué manjo... Mire, me quedo ahí... Otra vez... Vámonos de aquí... Vámonos de aquí... Ah, adiós... Vamos a ver, vamos a ver... De hecho, bajémoslo un poquito... Listo... Entonces chicos, eh... Ya saben que si quieren unirse, pues... Y en la descripción les dejaré también... Nuestro Discord del canal, ese sí se puede unir el que quiera... Ahí sí se une el que quiera, bueno chicos... Y bueno, ahí te haré avisos de estos tipos de videos... O de... O antes de subir directos, haré ahí... Ahí, ahí... Ahí haré las notificaciones para que ustedes estén preparando... Para ver el directo o el video chicos... Entonces, eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corra... ¡Corra entre el primer pelotón! ¡Corra entre el primer pelotón! ¡Corra entre el primer pelotón! Tienes que ir siempre entre el primer pelotón para ganar... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Voy a perder! ¡Voy a perder por lo que hice! ¡Voy a perder por lo que hice! ¡No! 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 Yo no sé de qué voy ¡Sálvate! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la corona! ¡Vámonos! Solo 11 monedas tengo Bueno, yo no quede entre los primeros, pero bueno Va, tan fácil Entonces, eh... ¡Ole, quítese de ahí! ¡Quítese! ¡Ay! ¡Oh, su! Entonces, chicos, ya saben Si quieren entrar al clan Practiquen Porque los aceptaremos a todos Pero si tú ganas el PvP Te vamos a poner en la parte de pros Y si pierdes, te vamos a poner en la parte de semi-pros Bueno, chicos Y por mi... Tik Tok Que ese no se los voy a poner en la... En... Que se estarán también en la descripción Para que me vayan a seguir Ahí voy a dar también También voy a avisar sobre torneos O sobre esas cosas Bueno, chicos Entonces, si quieren... Entonces, bueno Vayan a todas... A las redes sociales que están en la descripción Vayan solo a la de Instagram Esas sí no se las... Esas sí también se las voy a dejar por la descripción Y a la de Tik Tok Para que vayan a seguirme Para que... Y sigan a clan Entonces... Que son las que más utilizo en Instagram y Twitter A ver... Digo, y... Y Tik Tok Digo Claro que tampoco Es que... Hagan muchos videos en Tik Tok Porque se me traba mucho Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya sé qué es? Ya sé qué es Ya sé qué es Ya sé qué es Tz cz Tz-tz-tz-t съ-t Zz-t A ver, no tengo... ¿Por qué va tan lento? Acá nadie se va a poder caer, ¿no? Acá nadie se va a caer Cándale ¿Esto? Ah, ok Se puede hacer así Uy, está acelerando, está acelerando Dice ese que está acelerando No, me caí Me caí Me caí Me caí, me caí Me caí, me caí Me caí Y por qué me caí, por qué sí Me caí, me caí Me caí, efectos no Chicos, también me pueden dejar Recomendaciones de mapas En Roblox para Jugarlos Y si quieren jugar conmigo Mi ID es Volar, si entonces yo Me pueden seguir o me pueden Mandar solicitud de amistad Que estaré aceptando sus solicitudes Para que puedan jugar Conmigo y unirse a mis juegos Como No sé, como que Como Lumber Tycoon Que se vendrá muy pronto Una serie de ese juego Si no les gusta el primer capítulo Pues no va a haber una serie Pero bueno Entonces, miren mi Super Skin y Mega Drive Yo de que Tengo 36 puntos Y no estoy en la lista Ah, no entiendo No entiendo No entiendo eso Ni idea Es que yo no entiendo este juego De verdad Ay, bien, arruino eso ¿Qué es esto? Ah, es un parkour Con este minijuego Que existe, ¿verdad? En Fall Guys Una pregunta, chicos ¿Este juego existe en Fall Guys? Díganme por los comentarios Si existe este juego En Fall Guys Este minijuego Que la verdad Yo en Fall Guys No sé mucho Este minijuego No sé si existe en Fall Guys Uy 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 Espérate, espérate Te voy a meter No Que soy tan manco, chicos Soy tan tranquísimo Quiero ver si aparece mi nombre A ver No aparece A ver, acá Acá, 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 acá Tampoco aparece Porque soy tan manco A ver Acá hay alguien No, conmigo No, no No, no La ruta de los noobs Como dice un youtuber Que veo Oh No puede Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Otra vez Otra vez, chicos Otra vez No me buquee No me buquee Miren, miren Me le voy encima Otra vez Arrasa Y otra vez Vamos a buquear eso Sí, lo vamos a buquear Y lo vamos a buquear muchísimo Secos Ya saben que si quieren Pueden entrar al clan Lo importante es que jueguen Fortnite Ya tenemos Los líderes Los que me están ayudando Con el clan Para Hacer que el clan funcione Y pues Tenemos Con líder Tenemos un entrenador Tenemos un analista Tenemos de todo Y ya tenemos Y ya tenemos hasta ahora Dos jugadores Que ellos no van a poder participar Que ellos dijeron Que no pueden participar En la clasificatoria Entonces por eso Los Ya Los aceptamos Entonces por eso Pero No sé Si ustedes vayan a poder Así que Bueno Esperen hasta el direct Que me iba a encantar Chicos Última ronda Termina el video Y en esta si vamos a resistir A Bueno chicos Entonces por aquí el video Suscríbanse Activen A la campanita Compártanlo con sus amigos Si les gustó Y comenten Que yo les dejo Todos sus comentarios Adiós Me voy